Señor Garza, muchas gracias señor presidente. No me andaré con rodeos, señor Lami. Usted viene como representante aquí de un poder antidemocrático. El mejor ejemplo de esta cuestión es esta sesión y sus condiciones de clandestinidad, una comisión secreta, alejada de la ciudadanía y lo preocupante, lo más preocupante de todo, que usted no viene aquí como consecuencia de un procedimiento normal en el que tenga que rendir cuentas ni a los parlamentos nacionales ni a ninguna entidad legítima. Viene por circunstancias ajenas a esta cuestión. Y aparece aquí como presentándose como un dios monetario todopoderoso, una persona cuya palabra es capaz de calmar y tranquilizar a los mercados. Y es cierto, pero también el Banco Central Europeo tiene una palabra capaz de chantajear y extorsionar a los países y aplicar y condicionar sus políticas sociales, sus políticas económicas, sin que, como insistía antes, ello derive de la legitimidad del pueblo. En definitiva, la filosofía del Banco Central Europeo se corresponde más con la herencia de Platón y Aristóteles que denunciaban la democracia porque, decían, la ciudadanía no podía meterse en asuntos que fueran tan importantes. Es alergia a la democracia lo que tiene el Banco Central Europeo y nosotros queremos aprovechar para denunciarlo. Pero además resulta que el Banco Central Europeo es el banco central más independiente del mundo, pero independiente de las personas, no independiente de la ideología. La constitucionalización del objetivo exclusivo de la inflación es un objetivo ideológico que sirve sobre todo a las entidades financieras y no a la ciudadanía. No hay banco central en el mundo idéntico al Banco Central Europeo, ni siquiera a la Reserva Federal, ni siquiera al Banco de Japón. De ahí que tengamos tan diferentes políticas monetarias aplicadas en el mundo. No nos resulta tampoco ajeno, señor Dari, cuál es su trayectoria profesional y cuál es su procedencia más inmediata. Esto podría explicar perfectamente por qué el Banco Central Europeo no hizo nada mientras se gestaba la crisis. El Banco Central Europeo elabora unos informes muy elegantes de estabilidad financiera. Y está claro que estabilidad financiera no es precisamente lo que hemos tenido en los últimos años. Es el reflejo de que el Banco Central Europeo ha fracasado. Y en cualquier país normal, en cualquier institución normal, esto habría derivado en consecuencias políticas e incluso penales. En este sentido, probablemente el señor Trichet tendría que haber pasado ya por un juzgado. Pero además es que resulta que cuando se puede hacer algo, pasan cuatro años para que el Banco Central Europeo, en boca de usted, diga, haré lo que tenemos que hacer. Cuatro años. Y en ese recorrido usted también tiene una importancia brutal porque le pilla más de un año y medio desde entonces. ¿Qué pasó hasta en esos cuatro años? Pues pasó que se permitió la presión de los especuladores sobre la deuda pública. Pasó que se permitió todos los paraísos fiscales. Pasó que se permitió la excursión de los especuladores a los diferentes países. Pasó todo eso y el Banco Central Europeo no hizo nada. Así que por actividad y por pasividad también es responsable de los recortes en las prestaciones sociales, en educación, en la sanidad, etcétera, que por supuesto tienen consecuencias sociales. Como no puede dejar de ser de otra forma. En esos cuatro años se permitió y se sigue permitiendo en cierto sentido el enriquecimiento de una minería y el rescate a los bancos. Evidentemente ahí también tiene usted responsabilidad y probablemente debería estar acompañando a Trichet en esos tribunales. Pero, ¿qué ha hecho el Banco Central Europeo? Señor presidente, me parece una argumentación adecuada y por lo tanto pues insisto en ella. ¿Qué ha hecho el Banco Central Europeo a consecuencia? Pues ha estado rescatando al sistema financiero, ha estado dando ayudas, inyecciones billonarias de euros al sistema financiero, flexibilización de las garantías avales.